Y qué bien, hablando y contando todo lo que ocurrió este sábado y domingo, recordamos que fue la gran fiesta de la primavera que se desarrolló en los dos días, en las dos jornadas, por supuesto con la elección de la reina, el domingo el desfile de carrozas, batucadas y batucaditas, y además el show del Grupo Play. Por eso estamos en contacto en línea en este momento con el director de deportes de la Municipalidad, Osvaldo Tato Mindurri. Buen día, Tato, ¿cómo estás? Hola, buen día para vos y toda la audiencia. Bien, bien, bien. Bien, acá estamos terminando de desarmar lo que es el vallado, lo que es entrar a la silla, desarmar parte del escenario, para que mañana lo puedan retirar. Bien. Bueno, los últimos detalles. Pero bien, bien, la verdad que una vez con el producto terminado, feliz de que haya terminado de esta manera. Creo que fue una fiesta distinta. Al desarmarla, donde hubo sensaciones, obviamente, distintas, por un lado, lo que fue la elección de la reina, y por otro lado, la elección de carrozas y desfiles de batucadas, batucaditas, y algunos de los gimnasios que quisieron estar presentes. Pero bien, la verdad que contento. Bueno, preguntarte, por supuesto, bueno, ya nos diste tu opinión respecto de cómo te pareció desde la organización. Sí, sí, sí. Y además, bueno, de cómo terminó todo, cómo se fue dando todo esto de la fiesta. Porque, bueno, fue algo diferente, bien lo dijiste, porque fue durante dos días que antes nosotros estamos acostumbrados que siempre se realizó un día sábado en sí, y siempre la concentración de gente el mismo día. Sí, sí. En cuanto a cantidad de gente, el primer día de la elección de la reina, sobre el espacio donde se hizo el escenario y elección, no te sabría calcular la cantidad de gente. Pero hubo mucha gente. Claro. Nosotros lo evalué por las cantinas. Una vez terminado, les pregunté cómo habían trabajado, la verdad que muy contentos. Varias instituciones, ¿no? Con las cantinas. Varias instituciones fueron parte de las cantinas que había sobre lo largo de la plaza. Sí, sí. No entendí, discúlpame. Que varias fueron las instituciones que se hicieron presentes con las cantinas. Sí, sí, sí. Varias discusiones, por eso no entendí. No, no. Bueno, sí, sí, vi gente del club atlético, vi gente del club esportivo, vi gente de Costa Azul, de Fundición, y no sé si se me está escapando, por Dela, no sé si se me está escapando alguna. Y después vi chicos que ya están juntando dinero para las carrozas del próximo año. Mucha emoción. Sí, sí. Te cuento algo así al pasar, estábamos viendo cómo iba a ser el recorrido, si teníamos que cambiar algo o no, el último día y me llama desde un teléfono que no conozco y me dice, no, soy uno de los chicos de San José y estamos viendo para ver si nos pueden conseguir el bond para el año que viene. Déjanos terminar esta y después danos una semanita y después nos sentaremos a hablar para la próxima. Pero bueno, es lo que se genera, es la consecuencia de muchos años con errores y con aciertos, ¿no? En el medio, donde seguramente nosotros después de esta fiesta, después de unos cuantos días, nos sentaremos a ver qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal, hacer una evaluación y de ahí para adelante, ¿no? Está todo buen día, ¿cómo te va Marito Manicla? Te habla. Hola amigo, ¿cómo va Marito? Bien. Primero felicitarte como todos los años por la organización de la fiesta. La verdad que, como todos los años, hay que destacar sobre todo el trabajo de la dirección de deporte, de la dirección de cultura, que estuvieron trabajando arduamente para que la fiesta salga correcta, como siempre. Y después preguntarte, desde tu punto de vista, ¿te pareció correcta la elección de la carroza? Mirá, yo te voy a decir algo Mario. Nosotros, por lo general, no opinamos de cómo fue la elección, respetamos un poco y mucho lo que deciden los jurados. A nuestro criterio está bien la elección, porque la determinaron ellos, es gente que sabe que está en el tema. Nosotros sobre lo estético es muy difícil. Estamos buscando distintas formas y opiniones, desde traer jurados de afuera, de otra localidad, desde traer carroceros de la ciudad de Escobar, y bueno, ante la ausencia de Miguel González, que ya hace dos años que no está con nosotros, es uno de los jueces que se vino a despedir a verdadero, y dijo, estoy enfermo, me vengo a despedir, y bueno, lamentablemente no pudo, hace dos años que no está con nosotros. Fue una pérdida importante porque era una persona que a nosotros nos daba confianza, seguridad. Y después, Daniel, perdón, Marito, sobre lo que es el folclore de la fiesta. A algunos les va a gustar y a otros no, porque sobre lo estético, no es como un resultado nosotros que venimos del deporte, vos te vas a tu casa con un resultado opuesto, y en tu casa evaluarás, decir qué hiciste mal, qué hiciste bien, y sobre lo estético, como te decía, es muy difícil. El jurado estaba compuesto por personas que habían seleccionado en las escuelas, ¿verdad? Exacto, elegían dos personas, uno que tenía que ver con coreografía y baile, y el otro que tenía que ver con el que tenía que ser arquitecto o estudiante de arquitectura en un 90% de sus materias aprobadas, y que tenía que ver con el arte, sobre todo docentes. Hubo tres docentes, Amendolara, Nef y Fonseca, y un arquitecto que está trabajando en planificación de la ciudad de Buenos Aires, que es de Los Santos. Así que, bueno, y después cuatro profes de danzas taribeñas, de danza folclórica, como es Estefi, como es el chino Visconti, como es Cristian Torello, y como es Ezequiel Suárez. Así que, bueno, suma confianza para ellos, tomaron una determinación, les costó, les costó, porque veían que estaba todo muy parejo, pero bueno, siempre hay una carroza que sale primero y segundo, tercero, y en este caso cuarto también. Pero realmente el laburo es de los chicos, felicitarlos a la distancia, sé que es muy difícil por ahí entenderlos en algunas situaciones, pero bueno, nosotros tenemos el compromiso de todos los años, la predisposición, la seriedad, y no dejamos de ocuparnos de cada situación. Seguramente, y te lo dije al principio, seguramente hemos tenido errores, tenemos que sentarnos y tratar de mejorarlos, ¿no? Sobre los chicos, Tato, ¿cómo crees que lo vivieron ellos? No, intensos, los chicos son muy intensos, muy intensos. Hacen una fiesta increíble. La verdad que sí, porque podemos decir que es la fiesta de ellos. Esos tienen la capacidad, la capacidad de llevarte a mil kilómetros por hora en centésimas de segundos y enseñarte un montón de cosas que aprendemos fiesta a fiesta día a día con ellos. Claro. Y tienen esas cosas que por ahí, por algún comportamiento, lo derrumban, pero hacen una fiesta increíble. Siempre basándonos en la gente que por ahí, un jurado que viene de afuera, o que vino de afuera, mejor dicho, nos decía, se iban asombrados con la fiesta que hacen y las cosas que hacen los chicos. Claro, y además que el compañerismo para poder realizar una carroza en sí, porque es el mismo colegio. Solo, inclusive el gasto que tiene una carroza. Sí. Es como un cumpleaños de 15. Vos sabés cómo... La verdad. Vos sabés el piso, pero no sabés el techo. Y la verdad que tienen un gasto, un compromiso, un laburo. De hecho, hubo chicos que ya la semana pasada en el tría y la carrera de aguas abiertas hicieron una cantina y sacaron más de 20.000 pesos vendiendo tortas y ensaladas de frutas. Claro, son para los últimos detalles siempre. Y que siempre quedan por ahí algunas deuditas. Un trabajo arduo de los chicos, ¿eh? No, 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 es increíble. Para conseguir lo que quieren. Una pregunta más, Tato, así ya te liberamos porque sabemos que estás trabajando a full con tu gente. El tema de la premiación de lo que ganaron las carrozas, ¿eso lo repartieron? En partes iguales. En partes iguales. Va a ser en partes iguales. El monto todavía es a determinar, pero es en partes iguales. Y bueno, lo que nos queda de nuestra parte es agradecer a un montón de gente. Gente que labura muchísimo para estas fiestas. Mucho, mucho, mucho. Y más cuando se desdobla, ¿no? Porque el compromiso es en dos días. Porque es la misma gente que trabajó en el triatlón y la carrera de aguas abiertas. La gente de salud, defensa civil, tránsito, policía, dirección de deporte, dirección de cultura. Y lo que está bueno, por lo menos lo que yo percibo, nosotros que por ahí tenemos un cargo, nos da lo mismo llevar una valla y estar llevando sillas que estar entregando un premio. Eso habla de un compañerismo y de un compromiso. En todos los sentidos, ¿eh? Pero dejame agradecer principalmente a nuestra área. A mi área que tenemos con Claudio, el área de deportes, que es agradecer. Porque tienen, la verdad, tienen unas ganas. Parece que empezaron hace poquito a trabajar en esta fiesta y siempre con las mismas ganas, la misma predisposición. Y bueno, es agradecerles a todos. Tato, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes. Y bueno, un abrazo al amigo Danilo que se ha tomado el feriado, por lo que me dijeron. Hoy descansa, hoy descansa. Gracias, Tato. Está bien, está bien. Le hace falta. Abrazo, abrazo grande. Un beso grande. Gracias, chicos. Chau, chau. Ahí estamos entonces hablando con Osvaldo Mindurri desde la parte de deportes de la municipalidad. A ver cómo vio él, por supuesto, como directivo, organizador, todo esto de la fiesta. Y bueno, como bien lo dijo, es la fiesta de los chicos que realmente salió increíble.